A mí, como tú nos decías, hay mucho interés sobre todo en mostrar la movilidad social tecnológica que ha sido el loco espalio durante todos estos años y las innovaciones. Una de esas es la que la movilidad lanzó como una operadora privada en la 4G. A mí, como tú nos decías, hay mucho interés sobre todo en mostrar la movilidad social tecnológica que ha sido el loco espalio durante todos estos años y las innovaciones. Una de esas es la que la movilidad lanzó como una operadora privada en la 4G. Así es, Renan, finalmente vamos a tener una zona de experiencia en la 4G. Vamos a crear tanto en la 4G con la gente, vamos a crear tanto en la vida y otras razones de la gente. Vamos a crear y damos una zona de experiencia en la 2G, navegar en la 3G, navegar en la 4G, navegar en la 3G, 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 navegar en la Muchas gracias. Muchas gracias. 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 ¿Qué es lo que se ha recordado? 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 ¡Gracias! 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 Gracias!